y donde habiamos quedado el loco veleno laura oso esto es parte numero 2 vamos con todo porque no vamos a añadir nada hermano ultramedaje bien fa... bueno ya les dije ya esta la cagada aqui con la parte 1 vamos con todo la parte 2 sera mejor o no vamos con todo este man se queria quedar con la amante y con la esposa con la oficial que ama a las dos mujeres que quiere vivir con las dos y que papel cuida aca tu cuñada mi amiga señorita osea mi cuñada no la cuñada huevon ella es mas divertida que su hermana osea tu sales con tu cuñada osea son 3 que pase la cuñada no huevon le esta pegando la hermana huevon no 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 huevon sale con la cuñada tambien que quiere que quiere jajajaja mira se estan agarrando la amante y la otra que seria la cuñada la otra amante huevon practicamente no 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 la piedra no no Estas casada con Estas casada con el amigo Del Conchis Dale guamazos Se lo mereces Que huevón tan cochino Oye y este video es dedicado a Luis Que se acaba de suscribir Luis claro que si También debe ser un huevón cochino Tu eres casada con un amigo de el verdad Que hace cuanto tiempo te esta acosando Hace 3 semanas señorita Que quiso hacerte Me quiso violar yo estaba cocinando Yo estaba cocinando tranquilamente en mi casa Porque mis hijos estaban en el colegio Y le entro por el techo señorita Lo rompió todo Me empezó a desquiar todo Me empezó a desquiar los senos Me empezó a agarrar todo Yo con la desesperación Me metí en la cocina Y agarré un cuchillo para defenderme Ese desgraciado maldito Mi esposo ha cambiado bastante señorita Más mala que la mierda este huevón Tiene 3 huevón Y aún así no aprende a controlar la verge Se va a las fiestas Se va a polladas Me trata mal Yo no sé que hacer Quiero contarle toda la verdad a mi esposo Pero... ¿Y por qué no le has contado a tu esposo la verdad? No puedo señorita Porque él es salvaje Violento Se altera señorita Yo le quiero contar Y él no me deja A veces me agarra Me hace el amor a la fuerza señorita Porque él piensa que yo tengo otro amante Y yo le digo no es así Y yo quisiera contarle Y decirle todo Yo quisiera por favor que me ayude Y yo ya no sé qué hacer Pero si tú amas a tu marido Siempre ha sido fiel ¿Por qué no le contaste? No se puede señorita Es muy violento señorita Y obviamente El desgraciado La acosa Y la amenaza Con violar a sus hijas Miren ¡Ay! ¡Weón! ¡Tenemos video! ¡Vamos! No, tú eres un violador No, no, no Si eres un violador Entonces en mi casa Yo no voy a contar a mi marido ¿No me hace caso a mí? Por Dios, yo me hago un chico Yo voy a hacer conmigo ¿Qué vas a hacer conmigo? Por favor Vas a ver... Mira, te lo juro Yo me voy a... Está bien, pero mira Yo me llevo una... No, no Quieres llevarse una de las hijas Encima No, no, no voy a decir nada Encima la amenaza con llevarse a una de sus hijas ¡No! ¡Pero el marido escuchó todo! ¡Ah, el marido escuchó vaquear la cagada! ¡Sí, vaquear la cagada! Ahora sí te la va a ver Harry, weón Ahora sí va a ir a ver que vaquear la manza cagada Tengo el toque ¡Ah, sí! ¡Dale, guapazos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Una patada de los kiwi ahí! ¡¿Qué, qué, qué? ¡No sabías nada! ¡Yo no sabía, señorita! ¡Tú notabas a tu esposa rara, ¿verdad, Ángel? Señorita, ya ese cambio repentino de mi mujer Yo sabía que estaba pasando algo Pero yo no pensé que era por esta basura Ella dice que desde que conociste a Pablo tú has cambiado Señorita, yo no es que haya cambiado Lo que pasa es que como últimamente tenía muchos problemas en mi casa Yo buscaba una distracción nada más Salía con Pablo porque era mi mejor amigo Yo cuando tuve problemas, señorita, él nunca me dijo ¡Suan, el mejor amigo te está comiendo la color, weón! Que no, siempre me apoyó Pero sin embargo mi mujer siempre se enojaba de eso Me decía, ¿qué, con quién salió? No, me salió con Pablo Como esa sinvergüenza es un desgraciado Y tú salías con Pablo y con la amante de Pablo, ¿verdad? A su novia, a su novia, claro Se lo conozco a ella Bien, o sea que tú salías con él y con la novia Y faltaba alguien más, ¿tú con quién salías? ¿Con quién salías tú? Yo salía solo, señorita Yo respeto a mi hogar, señorita No, aquí va a quedar la caga también, weón Yo soy fiel a mi mujer, porque ella es la madre de mi hija ¿Cómo no voy a c***a? Tú respetas tu hogar Yo respeto, señorita Y tú respetas a tu novio, ¿verdad? Y si el respeta su hogar Y tu respetas a tu novio Que haces acostándote Con tu mejor amigo de tu novio Adelante Ay weón no Esta wea esta mas enredada que sexo de pulpo No Chicos ya no se ni como reaccionar Que mierda que esta pasando en el mundo weón Uy ahora que ola cagada Silencio por favor Para que te metiste tu con esa mujer Señorita fue un momento de locura Como este idiota cuando salía a tomar con el El señor que se embocachaba Que lo saquen a este imbécil Se fue cagando Fuera 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 También se fue cagando Y falta uno no La hermana mala también se fue cagando Dios mío Que vas a hacer con tu marido No quiero saber nada Señorita Uy Es malo Es desgraciado Si te metes en mi casa Me quiso violar No quiero saber nada Disculpa Mira Tu sabes que toda la capacidad Pasó de momento Pero el problema tu no tienes Tu tienes el problema Tu cambiaste demasiado Ese cambio de actitud La verdad a mi me molestaba Lo vas a perdonar ¿A que tenías miedo? Me vas a perdonar Lo perdonas No Porque me quieres saber eso Vamos a ver en la casa Que se vaya afuera También cagó No más Te fue cagando El chuche Su madre también Chao Y es obvio Que un hombre Que quiere a dos mujeres A la vez No quiere a ninguna De las dos Un poquito más de dignidad Hijita Tú Tú A ti me te hablo Siete hijos No tienes dignidad No tienes autoestima No tienes amor propio Siete hijos Siete hijos ¿Y cómo ¿Y cómo vaya a mantener Sola a siete hijos? Es re complicada Esa güey Siete hijos No tienes vergüenza Si yo ya estaba Por una época Él era diferente No es como el que es ahorita Señorita Pero si él Simplemente Dedícate a tus hijos Porque este tipo Es un monstruo Este tipo Es un desgraciado Nosotros vamos a ayudarte Úrsula Se encarga de este caso Vamos a la pausa Y venimos con mucho más No se muevan Ya No Y terminó Terminó Eso era Eso era Porque después Hay otro caso Bueno chicos Quedó la cagada O sea La verdad Que la primera parte De la chistosa Aquí como que Como que se divirtó La hueá Bueno chicos Ultra mega genial Fabuloso Like si no les parte De la familia Dale suscríbete Claro que si Señorita Laura Dejó la media Acá Aquí Claro que si Claro que si Al chico le gustaba Vean parecía conejo La cagó Siete hijos Y como cinco amantes La cagó La cagó Para mí Que el guante Del Del Dani Que se acaba de suscribir Para mí Que se parece Bueno Nos vemos gente linda Besitos Si no les parte La familia De suscríbete Ultra mega genial Fabuloso Like Comparte Este quiere Video Bye